¡Suscríbete al canal! Y en vez de hacer ese conjuro hicimos otro para que sus almas, o yo creo que los espíritus que habían poseído sus cuerpos malignos, se fueran. ¡Ay, Gatete! ¡Qué fuerte! Y bueno, luego con la ayuda del señor sapo... ¡Joder, tiene una lengua enorme! Me está distrayendo, Gatete, por favor. Con la ayuda del señor sapo, logramos... Logramos... No voy a mirarlo. Logramos atravesar el océano porque estábamos en una casa en medio, como en una mini isla, y solo estaba la casa, y estábamos ahí en medio de la nada. Y luego nos dio, el señor sapo nos dio la foto que se nos había caído en el laberinto, y nos dio este diario del señor este, que estuvimos leyéndolo, que hablaba de... Habla un poco de las sombras, de los monstruos, de... Dijo que había cinco realidades, creación de los cinco reinos, o cinco reinos, algo de eso. Reinos o realidades... Estaba en Itzersta... Es como mentir... El gran Balokas... Ay, que creo que Balokas son los espíritus que... Que vimos de... Como la mujer... ¿Sabéis? Que se escapaba cuando la seguíamos... Este estoy buscando eso exactamente... Donde dice que... Creo que eran cinco realidades, o cinco reinos, o cinco mundos... Si hay una quinta realidad, deben haber al menos cuatro más. Vale, eso, pues había cinco realidades. Y es todo bastante interesante leer el cuaderno. Y... Ah, espérate, antes de irnos... Ay, pobres... ¡Oh, querido! ¡Un esqueleto bebé! Supongo que no llegaron a tiempo. Buenas noches y dulces sueños. Anda que también. Por aquí me salía... Sería grande o sober a un troll. Hermosas flores... ¿Eres tú una piedra? Creo que sí, Fran. ¡Hola! Los señores de cabello largo que se enredan en los árboles. ¿Señores? ¿Son ustedes los insectos curiosos que se quedaron... ¿Están atrapados? Están durmiendo. A lo mejor no están atrapados. Bueno, espero que tengan su peine. Vale, vamos a quitar... Ay, puente. Oh, gatito. ¿Qué será lo primero que harás en cuanto llegues a casa? No sé aún qué voz pone el algadete. Comer, por supuesto. Comer hasta quedarme dormido. ¿Y tú? Jejeje. Creo que me gustaría lo mismo. Oh, querido. Este puente me asusta un poco. Oh, Fran. Vamos. Tenemos que volver a casa. No es momento de tener miedo. Sí, pero me dan un poco de miedo las alturas. Yo iré primero, ¿vale? Y así podrás seguirme. Vale, gatito. Eres tan dulce. Iré justo detrás de ti. Creo que cada capítulo le pongo una voz diferente al gato, pero por eso. Porque es que no sé aún qué voz ponerle al gato. No encuentro una voz que me guste. Ay, mira qué bonita la luna. Bueno, hemos dicho que íbamos detrás, pero se ha adelantado un montón. ¿Qué pasa? ¿Fran? Uy, ya se me ha olvidado la voz que la había puesto al gato. Fran, espera. Creo que era esa. Venga ya. Venga ya. Cuando logramos escapar... Oh, querido, no aguanto mucho más. No quiero morir. Cuando logramos escapar de las gemelas malvadas, tiene que aparecer otra vez la cabra monstruosa esta. No morirás, amiga. No morirás, amiga mía. Vamos, puedes hacerlo. Salta. Vale, allá voy. Te tengo. Creía que se iba a caer, ¿eh? Eso por hablar. Eso por hablar. ¡Fran! ¡No! Vaya tierra. Por hablar. Si no hubiera dicho nada, seguro que no se hubiera caído. No tengas miedo, Fran. Siempre caemos. Y después del dolor, siempre nos levantaremos. Uy. ¿Será la mano? Ah. Me gusta esa frase, por cierto. Oh, querida tía Grace, nunca me abandones. No llores, mi niña. Tu corazón es puro, pero tu mente está atormentada. Tienes que quedarte y andar tu propio camino. Por favor, tía Grace, ¿por qué no me sacas de aquí? Por favor. Por cita. Por cita. Me vas a dejar completamente sola, como hicieron mi madre y mi padre. Lo siento, querida Fran. Pronto lo comprenderás. ¡Tia Grace! ¡No! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Por favor! Me está dando pena. ¡No! Fran, es la hora de tu nueva medicina. ¡Maldito! ¡No quiero verte! ¡No quiero tomar medicinas! Me lo ha hecho, ¿eh? ¡No! ¿Y las espinas? Bueno, ahí te quedas con tu maldita medicina, con tu dotín, ¿era? ¿O tu lotín? ¡Dotín creo que era! Porque está la ropa... ¡Se la han llevado otra vez a la institución mental! Y por eso le han puesto ropa de loca en vez de esta. Pero no la van a desnudar en medio del bosque. ¿Dónde estoy, Fran? ¿Dónde estás? ¡Marejamos al gatiti! ¡Cómo mola! ¡Esas son las medias de Fran! Esas son las... Vale. Uno de los zapatos de Fran. Creo que cada vez le pongo... Le cambio la voz al gato, pero constantemente. Zapatos de Fran. ¿Y por qué no puedes hacer nada? ¡Ah! ¡Qué árbol tan feo! Te arañaré, cosa maligna. ¿Gatito? ¡Gatito, para! ¿De qué estás hablando? No me digas... No me digas... Que el árbol es Fran. ¿Fran? Cariño mío, ¿eres tú? No puede ser. ¿Qué pasa, querido? Claro que soy yo. ¿Quién voy a ser? ¡Fran! ¡Eres un árbol! No digas tonterías. Ayúdame a levantarme. Espera un segundo. ¿Dónde están mis manos? ¿Por qué no puedo moverme? Te lo estoy diciendo, querida. Te has convertido en un árbol. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Oh, querido. Esto ya es el final. El monstruo grande lo hizo. Lo sé, gatito. No nos dejará volver a casa. Espero que no vuelva. Te ha dado mucho miedo. Él siempre vuelve. Creo que le recuerdo de esa noche en la que papá y mamá murieron. ¡Fue la cabra! ¡Quién mató a los padres! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Perdonad. Es que me hace mucha gracia todo esto es tan surreal. Lo hemos entendido perfectamente. Ah, tenga cuidado, señor. ¿Por qué me está atacando? Pero no le ataques. Es zanahoria. Zanahoria con patas y brazos. ¿Puede decirme dónde estoy, señor? Jaula, col, que jaula. Le está diciendo cállate, niña. Bueno, cállate, árbol, niña. Detente. Te arañaré. Jaula, rumba, igni. Pero déjale pegarle. Que se supone que habrá este de los tuyos. Es vegetal. ¿De qué están hablando? Oh, gatito mío, ¿por qué nos está pasando esto? Jaula. Deje de atacarme, por favor. No me haga daño. Jaula, igni, panty. Gatito, ayúdame. Encuentra mi monedero, por favor. Quizá pueda hacer algo. Veré... Veré lo que pueda hacer, Fran. Deja de atacar a mi amiga zanahoria. En realidad no puedo entender lo que dices. Deja de atacar... Vale, otra vez lo mismo. ¿Has encontrado ya mi monedero? Creo que estas criaturas me quieren matar. ¿Dónde está el monedero? No tengo ni idea, pero ¿recuerdas el monedero de mi madre? Ya sabes cuál. Te encontraré, querida. Vuelvo enseguida. Pero deja de pegarle, pobrecita. Míralos. No, no, no. Vale. Seguiré buscando. Vale. ¡Se está llevando! ¿Y esto? Esto es un bote de madera. ¿Y este? Una verdura vieja sentada en un bote. Es súper surreal esto. O sea, es... Es flipante. ¿Y esto? ¡Qué bonitas! ¡Oh! ¡Coger esta piedra! ¡Es brillante! ¡Ay! ¡Mira el monedero! Tengo que alcanzarlo de alguna forma. He visto mecanismos parecidos. Van circulando. Ah, mira, ya está. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Usar piedra de luna. Ah, y ahora se ha quedado, se ha quedado como atascado. Conseguí el monedero solo porque soy el mejor. Vale, vamos a llevárselo a la pobre. Mira, se ha quedado ya inconsciente y todo. ¡Eh! Que ya tengo monedero. ¡Fran, cariño mío! ¡Tengo monedero! Es increíble, eres el mejor señor medianoche. Y ahora muéstrale mi foto de familia al señor que me está atacando. A lo mejor así entiende lo que es un ser humano. Bueno, o eso espero. Vale, eh... Esta. ¿Y si le intentamos cortar? No, vale, usar. De toda la vida. ¿Eh? ¿A dónde me llevas, señor vegetal? ¡Qué mala leche tiene la zanahoria! ¿Quieren ayudarnos, Fran? Lo presiento. ¡Ukerruma! ¡Epo! ¿No tengas miedo, amiga mía? ¿Gatito? ¡Deténles, por favor! ¡No me dejes! ¡No me separaré de tu lado! ¡Galopma! ¡Galopma! ¡Vaya paranoia mental es este juego, de verdad! ¡Vaya tela! Capítulo 3 Estado vegetal Claro, somos un árbol. Bueno, un tronco, porque ni siquiera tenemos... O sea, vegetación. Solo somos el tronco. Ya está. Bienvenida, criatura. Mi nombre es Ciar. ¿Hablas en humano? ¡Oh, cielo! ¡Sí, así es! ¡Por fin! Mi buen amigo Ray me contó que le enseñaste una ilustración. Con cuatro humanos y un gato. Supongo que eres uno de ellos, pequeña niña. ¿Cómo sabes que es una niña y no es un niño? Por favor, disculpa si mi buen amigo te asustó. Nunca antes vimos a un humano que pareciese un árbol. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Soy una niña! ¡Jo, jo, jo, jo! No hace falta hablar, mi niña. La semilla me lo muestra todo. ¡Iten monakais ecto! ¡Ectobro! ¡Ectoprote! Me encanta esta parte. Y hablar idiomas raros, que ni yo misma entiendo. La semilla se lo contará todo, ha dicho. Déjame ver. Eres buena, no hay duda de ello. Una buscadora de la verdad. Muy común en el árbol genealógico de la familia Bow. Ah, tu nombre es Fran, la niña con tanta pasión por vivir. Veo mucho amor hacia esta pequeña criatura que hay a tu lado. Un gato, protector de los portales. Interesante. ¿Puede ver todo eso en una semilla? Tranquila. Veo algo más. La semilla no esconde nada. Veo un mundo que nadie debería ver, ninguna persona, excepto una. ¿Qué quiere decir con excepto una? ¿Se refiere al monstruo? Se supone que no deberías estar aquí, Fran. Es lo único que puedo decirte, mi niña. ¡Pero yo quiero respuestas! ¡No me digas eso! ¡Maldito! Comprendo, pero... ¿Puede entonces ayudarme? No podemos dejar que te vayas ahora. Es demasiado peligroso para nosotros. Nunca deberías haber sido consciente de nuestra existencia. Debe haber una manera. Dígame, ¿estoy muerta o algo? ¿Muerta? ¿Qué quieres decir con eso? Ya sabe, cuando ya dejas de existir, no es normal ser un árbol. Debo de estar muerta. La muerte no es más que la ausencia de amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué profundo! Para venir de un árbol. Una vez que no puedes sentir amor, mueres. Incluso si tu cuerpo todavía anda. Me cae bien este árbol. Aún siento amor por mi gatito. No puedo estar muerta. Por favor, ayúdeme. Pequeño gato. Acércate. Deja que te vea. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Señor Medianoche. Ciertamente. Un nombre muy bonito. ¿Crees que Fran debería volver a casa? Sí, lo creo, señor. Muéstrenos el camino a casa. Se lo imploro. Ah, tengo una pregunta. ¿Es usted el rey? Ja, ja, ja. ¿Sois graciosos? Sí, soy el rey. El rey de Itersta. ¿Itersta? Lo acabamos de ver en el diario. Hace nada. Oh, qué honor. Vale. Me he liado con las voces. Oh, qué honor, su majestad. Por cierto, me gustan sus hojas. Son preciosas. Creo que estoy poniendo la voz de Fran. Rey, señor, por favor, ¿va usted a ayudarme? ¿Por qué esta necesidad tan grande de volver a casa? La semilla me contó tu historia. No tienes mucho a lo que volver. Hay muchas razones, señor. Pero la más importante es mi tía. Ella me protegerá. Quiero sentir que alguien cuida de mí. Me siento confusa casi siempre y quiero estar donde pueda sentirme en casa, señor. Ya veo. Eres valiente. Solo quiero ir a casa. Por favor, ayúdeme. Hay cosas que no puedo hacer, pero os ayudaré. Os conduciré a la puerta que os llevará a casa, pero cruzarla será asunto vuestro. ¿En serio? ¡Oh, muchas gracias! ¿Y dónde está la puerta, señor? Hablaremos de eso más tarde. Primero, tienes que aprender a hablar y andar por la isla. Sí, señor, eso sería genial. Me temo que no podré devolverte a tu forma humana. Solo el gran hechicero puede hacerlo. Pero te contaré más sobre él después del procedimiento. Primero, debes comprender nuestro lenguaje. Pero, ¿cómo podría yo entender su lenguaje? Come de esta fruta. Ay, qué asco. Se la saca ahí de... La ha escupido o la ha vomitado o algo. Tu lengua y oídos serán capaces de entender. Pero no tus ojos. Eso significa que no serás capaz de leer. No se preocupe por eso. Siempre puedo preguntar. Discúlpame, ¿entendiste lo que dije, señorita humana? Sí, entendí. Suena usted muy amable. Increíble, ¿entendiste, gatito? No, yo no. Le imploro una fruta para mí. El gato, su majestad. No la necesitas, señor medianoche. Nuestra isla se basa en fragancias y sonidos. Pronto lo verás todo como si fuese tu propio mundo. No hay duda de ello. Lo harás genial, gatito. Y, señor, ¿sabe usted por qué me convertí en un árbol? Sí, pero no creo que yo sea el más indicado para darte las respuestas. Ahora, es la hora del procedimiento. ¿Te da miedo las alturas? Yo quiero respuestas, porque no me la da. Ah, sí, le daban miedo las alturas, ¿eh? Un poco sí, me mareo. ¿Por qué? Llevad las escaleras arriba, inmediatamente. ¿Dónde me llevan? ¿Qué vais a hacerme? Una cucaracha, qué asco. Conseguir brazos y piernas, todo irá bien. Te estaré esperando, Fran. Te quiero. ¿Por qué me tienen que coger una cucaracha gigante? Qué asco. Y tiene las patas azules. Qué asco. El insecto que más odio y me lo tienen que poner ahí. ¿Y eso? Me está dando la alergia, me cago en la leche. A ver qué voz tienes tú. Buenos días, me llamo Palondras y hoy soy tu doctor. A tu servicio. ¿Eres todo el caso urgente? ¡Guau, sorprendente! ¡Qué cosa tan enormemente hermosa y achuchable! ¿Disculpa? Oh, disculpe, solo es que nunca antes vi algo como usted. Aún estoy intentando comprender que todo esto es real. Mi nombre es Fran, soy una niña humana. El rey me envió aquí para conseguir brazos y piernas y así volver a casa. ¡Oh, una humana! Creo que podemos darte un par de brazos y piernas. Pero tendremos que viajar un poco más allá para arreglar eso. ¿Estás lista para introducirte en las garras de la bestia? ¿Qué bestia? Mira. Estamos conectados, Fran y yo. ¿Qué bestia? ¡Yo! ¡Yo soy la bestia! ¡Vamos! Bueno, si eres tú, no hay problema. Yo pensaba en el monstruo, en el monstruo cabra. ¡Qué bonito! Una especie de lago rosa. ¡Aquí estamos! ¡Guau! Este lugar es tan hermoso y tranquilo. Desearía estar aquí siempre. ¡Gracias! Está en mi hogar. Aquí es donde nací. El espíritu del gran Balocas lo creó. ¡Balocas! Eran los espíritus estos como la mujer que veíamos en el bosque que se iba todo el rato. Tiene el agua más pura de todo el universo. ¡Oh! ¡Guau! Esto suena increíble. Así que... ¿Cuándo voy a recuperar mis brazos y mis piernas? ¡Oh! Claro. Esperaremos hasta que el agua purifique la maldición. Mientras tanto, podemos hablar. De acuerdo. Entonces, ¿quién es Esteban Locas? ¿Nunca habías oído hablar sobre las cinco realidades? Sí, en el diario. En el diario del hombre este. Él es el rey de la primera realidad. Hace mucho tiempo él estuvo en guerra contra la oscuridad y un día cayó. Cayó gravemente. Su corazón estaba roto y estaba completamente solo. Pero vino ahí Terza y su sangre hizo esta agua rosa. Por eso es tan pura. Es una historia muy larga. ¡Guau! Eso suena grandioso. Quiero decir, nunca supe otra... Nunca supe sobre otras realidades. Pero Fran, cariño mío, si lo leímos al final del capítulo anterior, se supone que lo tiene que acordarse. ¿Y cómo es que estás aquí? ¿Qué te trajo a Terza? Mi gatito, el señor Medianoche y yo estábamos de camino a casa. Estaba tan feliz de verle otra vez y de abrazarle, pero entonces nos caímos. El gran monstruo que me persigue me hizo esto. Él rompió el puente y me quiere muerta. ¿Quién querría verte muerta? Eso suena terrible. Prefiero no hablar sobre esto. Pero, señor doctor, ¿sabe por qué me convertí en un árbol? Sí, a veces nuestros deseos son tan fuertes que se hacen realidad. Tú hiciste esto para mantenerte a salvo. Piénsalo de esta forma, tu cuerpo humano fue destruido. Pero quisiste seguir siendo Fran, quisiste mantenerte con vida. Así que tomaste este cascarón vacío para mantener todos tus recuerdos contigo. Es realmente la primera vez que veo a un humano usando un árbol como Crisálida. Pero es peligroso tenerte aquí. Hace que nuestra tierra sea vulnerable. ¿Me hice esto a mí misma? ¡Guau! Pero... Palontras, señor. ¿Cómo? Yo no sabía que estuviese haciendo nada. ¿De verdad no sabías lo que estabas haciendo? Ya veo. Bueno... Cuando viajaste y testa, abriste una puerta entre tu realidad y la nuestra. Y con esa puerta abierta, seres inesperados pueden entrar también en nuestra realidad. Y si eso pasa, el equilibrio será contaminado. Y solo hay un único ser que querría ver contaminada la segunda realidad. El monstruo. El hijo de las tinieblas. ¡Ay, pobrecito! ¡Está llorando! No puedo permitir que esto pase otra vez. ¡No puedo! No estoy triste, doctor. Siento mucho lo que hice. No tuve la intención. Oh, pequeña niña, eres tan amable y no tienes que disculparte por nada. Creo que eres muy especial, pero centrémonos en tus brazos y piernas, ¿vale? Sí, doctor. Soldado del sol, espíritu del agua, dale a Fran sus brazos y piernas. ¿Cómo te sientes, Fran de y terza? ¡Guau! Me siento como un árbol hermoso. Tengo hojas. Me alegra que te guste. Te dije que te arreglaríamos. Esta agua es mágica. Puede arreglarlo todo. ¿Cualquier cosa? ¿Piensa usted que podría arreglar... Ah. ¿Piensa usted que podría arreglar a mi mamá y a mi papá? ¿Qué quieres decir, arreglarles? Creo que un poco odiosa al doctor, pero bueno, es que lo he visto así tan colorido y tan eso que me ha venido una voz en plan... Voz como medio de pito así, en plan muy... Eso. Aquí estamos otra vez. No puedo respirar y hablar a la vez. Es un poco complicado. No me acordaba de la voz del árbol. Gatito achuchable. Ah, ¿te gusta eso? Ja, ja. Aquí estoy. Fran, querida. Te han salido hojas en la cabeza. Eres tan bonita. Mira el árbol. Oh, déjame verte. Te has convertido en una gran eterniana. Gracias, señor Rey. El doctor es increíble. Hizo magia con el agua. Pero estaba triste. Me contó muchas cosas, pero no entendí demasiado. No te preocupes. Palondras estará bien. Conozco las razones. Tenemos problemas que resolver, pero no es nada que deba preocuparte. Hablemos sobre cómo puedes volver a casa. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Usted dijo algo sobre un gran hechicero. Sí, el gran hechicero es el único que puede devolverte a tu forma humana. Y él tiene las piedras que abren la puerta que te conducirá a casa. ¿Dónde está el hechicero? ¿Qué piedras? Esta tierra está llena de cosas que no comprendo. Ja, ja. ¿Ni siquiera has salido de este castillo y ya quieres saberlo todo? Esa es la pasión de la que te hablaba. Sé paciente, Fran. El gran hechicero vive en la gran montaña Cotre. Pero ya llevamos tiempo sin verle. Encuéntrale y todo irá bien. ¿Por qué no habéis intentado encontrar al gran hechicero vosotros mismos? Bueno, porque no era necesario. Es muy lógico. Mira, no necesitamos a un mago que haga magia o prepare pociones. Podemos hacerlo nosotros. La tarea más valiosa del hechicero es proteger las piedras que abre en el portal. Ya veo. Así que las piedras son como llaves y... ¿Dónde está esa montaña? Tendrás que ir preguntando. Sigue las señales. Ahora tengo que irme. Pero volveré a tiempo para ayudarte con el portal. Que tengas un gran día en Iterta y buena suerte en la búsqueda del gran hechicero. ¡Ay, palontras! Guau, ¿viste esa criatura tan enorme y achuchable? Era palontras. Me arregló. Sí, es... Ah, vale. Eso lo dice el gatete. Sí, es ciertamente muy achuchable. Oh, lo olvidé. Aquí está tu monedero. Ahí ya tenemos... Vale, y ahora no tenemos las píldoras. ¿Y esto? No, no, no puedes entrar. Está cerrado. Lo siento. Solo quería ver qué es lo que había detrás de este pasadizo. Bueno, la biblioteca, por supuesto. Pero está cerrada. Vuelve en otoño e invierno. Entonces estará abierto. Ey, ¿no eres tú el árbol parlante al que llevé a ver a palontras? Sí, eso soy yo. Palontras medio brazos y piernas. Sí, y también cabeza. Eso es muy positivo. Jeje, sí. Pero, ¿por qué está la biblioteca cerrada, señor? Bueno, eso es lógico. Cuando el sol llega a la segunda luna y terza, abrimos. Solo entonces será aprendido el verdadero conocimiento. Y eso se lo pasa en otoño e invierno. Oh, entonces no se aprende nada cuando estás en verano o primavera. Claro que aprendemos. Aprendemos todo el tiempo. Ahora estoy aprendiendo que te gusta hacer muchas preguntas. Bueno, soy curiosa. Por eso, ¿todo se ve tan diferente aquí en Iterta? Supongo que no eres de por aquí. Bueno, espero verte pronto. Sí, gracias, señor. Adiós. Ojo, ya me podrías haber dejado pasar a echar un vistazo. Guau, esto da un poco de miedo, pero es tan hermoso. Me siento como si casi pudiese volar. Ojalá pudiese traer aquí a mamá y papá. Les encantaría. Vale, vamos a continuar. Estamos ahí... ¿Estamos en el cielo? ¿O en algún lugar en el cielo? Estamos en Colombia. La ciudad de Bayo Sok Infinite. La bandera está ondeando. La bandera está ondeando mucho. Hola a ti también. ¿Y este de aquí? Hola, señor. ¿Es usted un guarda? Sí. Oh, ya veo. ¿Sabe dónde está la montaña Cotren? Sí. ¿Puedes decirme dónde está? Sí. Bien. Dígame, por favor. La montaña Cotren solo aparece en temporada de invierno. ¿Temporada de invierno? ¿De qué está hablando? Del invierno, por supuesto. ¿Tú qué crees? Pero no puedo esperar hasta invierno. Oh, no tienes que esperar. Solo tienes que ir. ¿Ir? Oh, pero ¿cómo? Ah, disculpa. No soy bueno dando explicaciones. Bajar las escaleras y luego recto. Encontrarás a un relojero. Te explicaré más cosas. Ya lo intenté conmigo antes. Estoy poniendo bot de robot. De acuerdo. Gracias, señor. Creo que me lo estoy pasando genial en este juego. Aparte de que me está gustando mucho toda esta locura paranoia mental y tal. Me lo estoy pasando genial poniendo las voces. En serio. ¿Y esto? Ah, no, no. Volver, no. Me pregunto qué tipo de piedras son estas. Parecen cristales. Muy brillantes. Vale, esto es lo mismo. ¿Y esto de aquí? Una montaña, un árbol y un poco de agua. Deben de ser... Deben de ser... Los bosques. La montaña Cotrem. ¿Será esta? Ese es el camino hacia el castillo y la biblioteca. Oh, parece que ese es el camino hacia el mercado. Ay, pero ha dicho que primero tenemos que encontrar un relojero, ¿no? Vamos a ir por ahí. El océano por todas partes. Creo que ese es el castillo. Una montaña. Un árbol muy grande. Los hermosos molinillos de papel. Un bote. Vale. Me pregunto si hay dice y terza. Debe de ser eso. Bueno, pues vamos para allá. Mira qué chulo el mercado. Qué pasote, ¿eh? Este no tiene tiempo de hablar. Mira la zanahoria. Es un buen... Es un buen día para las buenas telas e hilos. A tu servicio. Vale, esto es lo mismo. Ay. La zanahoria, niña. Tiene una mariquita en pelada como si estuviera paseando a su perro. Qué bueno. Hola. Ah, ¿quién anda ahí? ¿Quién? Yo, Fran, ¿no puedes verme? Oh, ahora te veo un poco. Tienes cuatro ojos. ¡Guau! ¿Cuatro ojos? Me temo que no... ¿Qué estás vendiendo? Son las mejores boñilenas de todo el territorio. ¿Quieres olerlas? Claro, parecen cocos. Es caca. Es caca, señorita. Caca que colecciono. No son cocos. Muy normal todo. ¿Caca? ¿Como la del baño? Guau, pensé que era muy malo comer caca. ¿Malo? ¿Por qué? Es muy deliciosa. Aquí nos encanta. Hace que todo crezca y brille. Ah, bueno, el abono. Eh, jeje, tengo que continuar. Buena suerte con las boñilenas. Adiós. ¡Mira este! Es un vegetal mazado. Este va al gimnasio, ¿eh? Hola, soy Fran. ¿Qué está haciendo? Buenos días, soy Plotter y estoy moldeando esta pieza de hierro. Oh, ¿para qué? Tengo que entregar unas piezas de reloj para el relojero. Oh, ya veo. Así que puedo hacer todo tipo de cosas metálicas. Claro, si tienes alguna idea, podemos hablar sobre ellas y pim, pam, hacerlas. Está muy bien saber eso. Gracias, señor. Bueno, tengo que seguir trabajando, pero si me necesitas, ya sabes dónde estoy. ¿Estaré aquí o en el gimnasio? Es que está todo cuadrado, eh, la zanahoria esta. Cómo mola este lu... Oye, ¿podemos coger algo? Bien, hilo y tela para hacer cosas. ¿Y botones? Vale, no. Hay un montón, pero estoy segura de que no la usan para hacer ropa. Van todos desnudos, pero son hermosos, así que está bien. ¿Dónde tela? ¿Y los cocos? Bueno, las bueno. Oh, qué tienda tan pequeñita y huele realmente bien. Ah, qué asco, Frank. Qué asco. Vale, vamos para allá. Mira, relojero. Hola, ¿qué hace usted? Trabajando en mi reloj. Oh, ya veo. Señor, ¿sabe dónde puedo encontrar al gran hechicero? No, señorita. Hago relojes, arreglo relojes, escucha los relojes, tic-tac. Mmm, ¿y sabe dónde está la montaña Cotrem? La montaña Cotrem solo existe en invierno. El resto del tiempo es una montaña normal. No puedo esperar al invierno. El rey dijo que el hechicero estaría en la montaña Cotrem. No hay que esperar al invierno. Qué absurdo. El tiempo es una realidad de capas infinitas. Oh, ¿una realidad con capas? Suena genial. ¿Qué puedo hacer entonces? Ve al gran reloj y cambia la estación. Simplemente cámbiala. ¿Dónde está el reloj? Bueno, ve hacia el castillo, pero gira a la izquierda cuando veas las escaleras. El otro camino. Encontrarás un gran reloj en el árbol. Buena suerte. Gracias, señor. Es usted muy amable. Adiós. Oh, para llevar cosas pesadas. Ah, las naranjas me dan dolor de cabeza. Raíces bebés. Vais a ser devoradas. Mmm, frescas y jugosas piñas. Ay, me encanta. Ojalá pudiera hablar con este. La señora bicho tiene melones realmente grandes. Vale. Lo dice como si tuviera melones, ¿sabéis? La señora bicho tiene melones realmente grandes. Es que es buenísimo este juego. Hola, señorita. Tiene usted unas hermosas frutas. Creía que iban a sentir usted unos hermosos melones. Gracias, querida. ¿Quieres una? Oh, no. Estoy en una misión de vuelta a casa y quiero estar hambrienta cuando llegue. Oh, ¿y de qué parte de Ittersta eres tú? ¿Eres de fuera de la isla? No. No soy de Ittersta en absoluto. Soy una humana. Oh, humana. Eso es nuevo. Bueno, espero que completes tu misión. Gracias, señorita. Lo haré. Hasta la vista. Otra vez no. Hola, humana. Saluda a tu mundo de mi parte cuando llegues allí. No sé por qué le pongo a los bichos voz así como un poco robótica. Hola, señora. ¿Hay nuevas noticias? Buenos días. Por supuesto. ¿Quieres leer el periódico? No sé leer en Itter... No... ¿Cómo se le llama la lengua de Ittersta? No lo sabes. Se llama Eterniano. ¿Eres una turista? Jeje, sí. Lo soy. Soy una turista. Me llamo Fran. Nunca antes vi a una turista. Y tampoco vi nunca a una Fran. Bienvenida, Ittersta. Espero que lo pases muy bien aquí. Le he puesto voz así como de anciana. Muchísimas gracias. Ahora debo irme. Adiós. Vale, pues nada. Hola, Raicita. Eres muy mona. Oh, gracias. Tú también eres muy mona. Jeje, soy Fran. ¿Y tú? ¿Yo? No, no soy Fran. Soy Zelma. Y quiero cantar todo el tiempo. Jeje, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es así. Uno y uno son dos. Uno y dos son tres. Dos y tres son cinco. Y tres y cinco son ocho. Y no recuerdo más. Lo aprendí en la escuela. Es divertido. Oh, eso suena muy matemático. Hora de movidme. Tienes unas frutas preciosas, por cierto. Nos vemos. Mmm, fruta y verdura deliciosa. Se ve todo tan sabroso y fabuloso. Quizá tía Grace me haga sopa en cuanto vuelva a casa. Vale, esto es lo mismo. Hay un caracol jugando al ajedrez. Hola. ¿Qué voz le pongo al caracol? Buenos días, joven. ¿Qué está haciendo? La guerra está a punto de comenzar y no veo el significado en ese sentido. Eh, ¿qué quiere decir? Únete, joven. Serás recompensada con una moneda de oro si vuelves con vida. ¿Unirme? ¿Unirme a qué? El juego está a punto de comenzar. Yo soy... Yo soy los balocas y tú los kamalas. Blanco y negro, como la luz y la oscuridad. No quiero ser... No quiero ser los malos. ¿Es algún tipo de juego de mesa, señor? Sí, un juego de mesa. Sumerjámonos en esta aventura. Tú contra mí. Te doy una moneda si ganas. Eh, ¿qué me dices? Sí, claro. Pero, ¿cuáles son las reglas? El primero en colocar tres figuras iguales en línea diagonal, horizontal o vertical gana... Ah, entonces es como el tres en raya. ¿Le damos a la máquina para ver quién empieza? ¿Empieza? ¿Juegas? Claro, suena como un juego al que jugábamos en la escuela llamado tres en raya. Pero, ¿por qué iba a darme el oro si ganase? El tiempo es oro. Y yo... Y soy muy viejo. He estado por aquí mucho tiempo. Solo quiero pasar un buen rato. Ya veo. Bueno, juguemos. Vale, vamos a jugar al tres en raya. ¡Ah! ¡Maldito! Ostras, hace mucho tiempo que no he jugado al tres en raya. ¡Ah! Tengo que mover ahí por narices. ¡Me gané! ¡Pero sí he ganado! Tengo que mover ahí por narices, claro. ¡Me cago en la leche! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Esto está interesante. Pero, ¿por qué? Esto está amañado, ¿eh? Siempre le toca sacar a él primero. No, 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 no. ¿Cuánto la moneda? O sea, que tengo... ¡Oh! Tengo un montón de monedas de oro. Vale, vale. Tengo cuatro monedas de oro. Eh, pues mira, lo tonto... Oye, menudo saco que tiene el caracol. Buenos días, señor. Buenos días, pequeña criatura. He visto botes voladores, señor. ¿Cómo funcionan? Piensa en ellos flotando en el agua, pero en el aire en vez de eso. Es muy simple. ¿Y puedo tomar prestado uno de esos botes voladores? Quiero ir a casa. Oh, ¿ir a casa? Ya veo. Por desgracia, estos botes solo funcionan con Iternianos. Eh, ya veo. Bueno, gracias, señor. Páselo bien haciendo su bote. Seguro que son unos botes extraordinarios, con habilidades especiales. Hola, ¿hay alguien ahí? Supongo que no. Bueno, tenemos que mirar... Vamos a ir a mirar rápidamente el reloj que nos ha dicho por este camino. Porque llevamos 43 minutos. Me he emocionado en este capítulo. Es que lo estoy disfrutando tanto. Y se me está pasando el tiempo. Lo quería hacer de 30 minutos. Este reloj es muy extraño. ¿Dónde están los números? Tienen símbolos y colores, pero no parece que muestre la hora. Bueno, supongo que el tiempo funciona de diferente forma en Itersta. ¿Y esto? Oh, suena como si algo estuviese roto. A lo mejor estoy haciendo algo mal. Pero, ¿cómo funciona? Oh, no lo sé. A lo mejor puedo pedir ayuda. El relojero. Vale, 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 vale. Vamos, corre, corre, corre. Vamos a por el relojero. Relojero. No, no, no. Relojero. Ayúdanos, por favor. Señor, tengo un pequeño problema. Perdonad, que me ha dado la maldita alergia. Sí, bueno, yo no tengo ninguno. El gran reloj del árbol está roto. No funciona. Por favor, ayúdeme. Un reloj roto. Esto... No sé ponerle la voz ahora al relojero. Un reloj roto. Eso es una desgracia. Pobre reloj. Tiene que ayudarme. Por favor, arréglelo. Se lo ruego. Tengo que ir a casa. Nunca arreglo un reloj a cambio de nada. Mi tiempo de vida sería mal gastado. ¿Qué quiere decir? Cobre una moneda grande de oro por reloj. El tiempo es oro. Ya sabe. Aquí está, señor. Su moneda dorada. Jugar al tres en raya ha servido de algo. Oh, sí. Pero antes tiene que ofrecerme el trabajo. ¿Vale? Hazlo y sé educada. ¿Vale? Oh, señor relojero. ¿Querría usted arreglar mi reloj? ¿A cambio de esta pieza de oro y el nombre del tiempo? Se lo ruego. Acepte mi oferta. Por supuesto. Ha sido un ofrecimiento de trabajo increíble. Muy apasionado. Genial. Vayamos al gran reloj y arreglémoslo. Vamos para allá. Vamos a darle cañita. Bueno, pues arreglamos el reloj y ya dejamos este capítulo que se me está yendo mucho. Pero es que estoy disfrutando tanto. Si no fuera por la alergia de que tengo la nariz taponada porque me cuesta a veces poner las voces por eso. Pero estoy riendo mucho. Este está siendo un capítulo genial. Tenía razón. El reloj está roto. ¿Usted puede arreglarlo, verdad? Claro. En un segundo. Vale, vale. Vale, las estaciones. Sí. Oh, ahí está. ¿Qué pasa? Parece que alguien ha estado jugando a un juego muy sucio cerca de este reloj. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo rompió. Es inmoral romper un reloj indefenso. ¡Argh! ¿Por qué querría alguien romperlo? Cámalas. Invierno. Montaña. Cotrem. Las rocas. Por muchas razones, señorita. Oh, ¿de qué habla? No entiendo. Cámalas. La maligna oscuridad. Trabajan para Remor, el hijo de las tinieblas. Y los cámalas son los únicos permitidos en esta isla. La única maldad que tenemos. No me sorprendería. Remor quiere las rocas. Pero lo que no comprendo es... ¿Con qué propósito? Esas piedras son insignificantes para él y su reino. Y las piedras son en temporada de invierno. ¿Es Remor un monstruo gigante con máscara de cabra? ¿De cabra muerta? Sí. ¿Le conoces? Sí. Creo que por su culpa estoy aquí. Soy una mana. Ya sabe. Oh, mana. Ahora lo entiendo todo. Yo también las necesito. Son mi camino a casa. Espero que aún no sea tarde. Ajá. Por eso necesitas la temporada de invierno. Y así ir a la montaña a Cotrem. Sí, exacto. Tengo que hablar con el gran hechicero y que me preste las piedras. Bueno, ya está arreglado. Te daré algo que te facilitará las cosas. Aquí... ¿Será para cambiarlo? Tengo un control remoto para el reloj. Para cambiarlo en la distancia. ¡Cómo mola! Podrías viajar a través de las cuatro estaciones con solo un rápido giro. Pero es solo un prototipo. Puede que no funcione si te alejas demasiado. Vaya. Recuerda, el tiempo es una realidad de capas infinitas. Así que ten cuidado. Tendré cuidado. Muchas gracias. Eso está muy amable, relojero. Por favor, llámame Codwin. De acuerdo, señor Codwin. Yo soy Fran. Por cierto, nos vemos pronto. Adiós. Adiós, señor relojero. Y ahora sí que sí, dejamos ya este capítulo aquí. Tenemos el reloj de las estaciones arreglado. En el próximo capítulo iremos a la estación de invierno para encontrar la montaña Cotrem. Para encontrar al gran hechicero. Que nos devuelvan nuestras piernas o nuestro aspecto físico otra vez. Aunque, oye, Fran de árbol está también muy mona. Pero bueno, mejor el aspecto normal. E intentaremos volver a casa si la cabra nos lo permite. Ha dicho que era Camalas, ¿no? O Remor. Así que son tantos nombres extraños. Bueno, pues dejamos aquí el capítulo. En el próximo capítulo veremos a ver si podemos recuperar nuestro cuerpo y todo eso. Y espero que os haya gustado este capítulo. Que yo lo he disfrutado muchísimo. Me ha encantado. Ha sido muy divertido. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.